Y vamos a conocer la propuesta de Francisco Seno, que es precandidato a intendente por el Partido Humanista. Creemos que hay que discutir los grandes temas de esta ciudad, Mar de Plata y Batán, el transporte, el tránsito, la basura y demás. Pero estamos en una situación de emergencia. Creemos que la niñez y la tercera edad son los dos ejes que deberíamos enfocarnos inmediatamente. ¿Cuál es el nombre del partido que agrupa? Partido Humanista es el organismo político del movimiento humanista. ¿Y a nivel nacional? ¿Quién los representan? ¿Cuáles son las figuras políticas que son sus aliados? Nosotros vamos con boleta mediana, no corta, ya que postulamos candidatos para nivel diputado provincial y lo local. No presentamos opciones a presidente ni a gobernador. Y vamos como Partido Humanista. ¿Y este Partido Humanista qué viene a ofrecer de novedoso que la ciudad no tenga? Sensibilidad. Yo creo que realmente hace falta sensibilidad poner a las personas, como valor central, en cualquier tipo de política pública. Es ahí donde nosotros creemos que hay una situación de emergencia en niñez, en tercera edad, violencia de género y demás. Ahí es donde nosotros hacemos foco. Más allá de los tecnicismos y la academia, creemos que lo que hace falta es la preocupación por las personas.